La verdad es que le dio con alma y vida Estaba lejos, le dio con fuerza y esa pelota terminó bien Fuma el peligro después del córner A continuación lo que se viene en esta película es un tiro libre para el Paris Saint-Germain A ver qué hace ahora con la que tiene Se extendió goloso Moya técnica, acrobática definición Para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo Te digo, Facundo, que mi peluquero está viendo el partido Y se muere la envidia al ver semejante tijera Un golazo espectacular Es el gol que les puede levantar un ánimo Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor Aunque yo no sé si la había parado Pero ese camisazo no lo paraba Y están en todos los defensores Es buena esa pelota Y con elegancia revienta la pelota Esta puede ser buena para la contra Ousmane Dembélé El esférico de Mbappé Ahí está con Kyl Mbappé Mbappé Puesto de beneficio y a beneficio del fútbol Un gol a pura magia Un gol maravilloso La cara de desilusión que hay Va la pelota larga y parece que va a llegar Atentos que tenemos ataque en puerta Gol A punto de terminar el partido Lo han empatado Un claro ejemplo que los equipos superan las individualidades Se recuperan para empare Ahí está Mbappé Fantástico Cotero libre Colazo Es bien que le pegan este tiro libre Ahí estamos repitiendo lo que fue un disparo genial Mucho efecto Una dirección inequívoca de la pelota Y se transforma en un golazo Potente, rápido, con una conducción de pelota espectacular A pesar de su enorme corpulencia Lo sabe hacer muy bien Holland tiene un olfato goleador como pocos No quiero dar falsas esperanzas Pero esto me huele a gol Bien, ahí el portero La pelota sigue viva Ahí se terminó todo Hay que bajar la persiana Julián Álvarez Mirá cómo ha quedado Prometedor Esta parece buena, ojo Llega a quedarse fácil con la pelota Joe Ward Jordan Ayou Avanza firme con el balón A ver si este termina el gol Gol Con este gol abrimos la cuenta Y espero que sea el principio de un mejor final Fíjate bien, Fernando, eh Está presionado por prácticamente toda la defensa Pero qué manera de resolver Algo que parecía bastante difícil Ahí transporta la pelota Ahí transporta la pelota y en terreno a rival Se sacuda la marca Era una jugada buena Era una jugada buena Pero hacemos énfasis en el pasado del verbo Ira Esto es claramente un offside Oland Oland Logra tapar bien el balón Bernardo Silva Bernardo Silva Banda un zapatazo fuerte Está para mucho en el vestuario Y la charla del técnico Aguantársela No le va a quedar mucho este partido Le suman un minuto apenas Con este silbato Nos vamos Comienza ya el partido Mancha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!